En donde nació el telite, en donde nació el telite, que no nazcan los nopales, en donde andan las palomas, que no anden los gavilanes, en donde hay cara bonita, que no tenga ojos iguales, soy aguita real, me suban los patos, me volan y volan de la mar. Música Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales, y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores, yo solito me hablo y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Soy aguita real, me suban los patos, me volan y volan de la mar. Música La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro, lo que le hacen son los panos, las hembras no ven lo guapo, lo que ven son los centavos, habiendo dinero hay todo, no le hace que se han casado, soy aguita real, me suban los patos, me volan y volan y volan y volan y volan y volan. Música